Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tú también Así que vamos a comenzar Capítulo 5 El rey de los piratas y el gran espadachín Vemos a Luffy aquí, Zoro por allá atrás tomándose un vino yendo unos delfines Y un delfín tomando juguito con Luffy y Luffy obligándose a tomar el del Vamos, dime dónde está la espada de Zoro Lo haré, pero deja de arrastrarme Venga, escúpelo Están en mi habitación, ya la hemos pasado ¿Por qué no me lo dijiste antes? Au, no me pegues Quieto, las manos sobre la cabeza Eso, nada ¿Eh? No disparéis Pone a Helmepo adelante Está usando a Helmepo Sama como escudo ¡Ah! ¡Ah! Me han disparado Le dispararon a Kobe en el hombro ¡Sangre! Estoy sangrando Voy a morir ¿Estás bien? Corre por tu vida Vienen hacia aquí ¡Ah! No tengo que desatarte en cuanto pueda No, tengo que desatarte en cuanto pueda Piensa Kobe No te preocupes por mí En un mes seré libre Corre, vete de... No te van a soltar Porque te van a matar en tres días ¿Qué dices? Ese imbécil me prometió que me soltaría si sobrevivía un mes Nunca pensó mantener su promesa Y por eso Luffy lo golpeó en tu defensa Porque se estaba riendo de ti ¿Qué acabas de decir? La Marina nunca os dejará salir de acá Por favor En cuanto te libere Ayuda a Luffy No te forzaré a ser un pirata Pero él me salvó Luffy es muy fuerte Si unís fuerzas Sin duda seréis capaces de escapar de esta ciudad A ver si sí pasa eso Ya basta Los dos habéis desafiado el Capitán Morgan Vais a morir ¿Es aquí? Ah, bien Aquí está Pero aquí hay tres espadas ¿Cuál es la de Zoro? ¿Qué te pasa? ¿Te has desmayado? Tiene babas y todo Está desmayado ¿Qué pasa en el campo de ejecución? ¡Cobi! Rodead la base No dejes que el chico de sombrero de paja escape Qué interesante Solo sois tres Y parece que queríais Dar un golpe de estado Roronoa Zoro Roronoa Zoro Tu nombre se oye por esto Por la... Maldición Tu nombre se oye por todos lados Pero no me subestimes Ante mi inmenso poder Tú solo eres basura Vamos a ver qué tal ¡Listos! Van a disparar Yo no puedo morir aquí Tengo que cumplir mi sueño Lo prometí Ganadora Quina Él en su época Tenía una compañera de espada Que es Quina Y... Vamos a ver la historia de Quina Zoro con dos espadas pierde Quina va en cabeza Con dos mil victorias a cero ¿Ah? Uf, qué pena Un chico Y tan inútil Oye Zoro No es débil Oye Zoro no es débil Es cierto Es el mejor del dojo Gana incluso a los adultos Sea como sea Es más débil que yo Incluso usando dos espadas Sigue siendo inútil Admite la derrota Has perdido Maldición Esta Quina me pone los nervios Como es la hija del maestro del dojo Le gusta presumir Has vuelto a perder Qué lástima Zoro Sensei Sensei ¿A qué ha entrenado en secreto a su hija? Nunca lo haría No nos mienta Mierda ¿Por qué no puedo vencerla? Pero Zoro Quina es mayor que tú Yo gano a los adultos Recorreré el mundo Me convertiré en espadachín Número uno No volveré a perder Contra nadie Dice Rorma Dice Zoro Ya Ya Está practicando Zoro Quina Luchemos con espadas de verdad He traído unas ¿Conmigo? Vale Vamos Venga Empiezan a pelear Wow Ya Y ella vuelve y gana Victoria 2001 Mierda No lo soporto De hecho Quien no lo soporta Soy yo Ella Cuando una chica crece Pierde fuerza Al revés Que los chicos Pronto no podré con vosotros Tú siempre lo dices Que quieres ser el espadachín Número uno del mundo Papá dice que una chica Nunca podrá llegar a eso Tienes suerte de ser un chico A mí también me gustaría ser La mejor del mundo Mi pecho empieza a crecer Si fuera un chico No digas esas cosas Después de derrotarme No es justo Mi ambición es ser como tú Zoro ¿Quieres decir que el día Que te gane No habrá sido por mi fuerza? He entrenado durísimo Para vencerte No me haría eso Para ser un idiota Hagamos una promesa Uno de nosotros Sería el espadachín Número uno del mundo A ver quién lo consigue antes Idiota Si siempre pierdes Es una promesa Si es una promesa Siguen siendo amigos A fin de cuentas Zoro Es terrible Quina Ella Se cayó por las escaleras Y ha muerto Maldición Serás idiota ¿Qué pasa con la promesa Ayanoche? Intenta subir de ella Zoro Por favor No seas así Las personas son muy frágiles Zoro Sensei Por favor Deme su espada Muy bien Ser incluso más grande Ser el espadachín Número uno del mundo Tan famoso Que incluso el cielo Se oirá Que en el cielo Se oirá mi nombre Solo el objetivo de Zoro Porque Quina La compañera de espadas Murió Esto sigue siendo un misterio One Piece hasta el momento La vida de Queen Es más La vida de Zoro No la sabemos Hasta el momento Entonces Bueno Vamos al capítulo El manga Van en el capítulo 965 Y todavía no se sabe eso Entonces Esperemos a ver Qué pasa más adelante Hice una promesa No puedo morir aquí ¿Cómo, cómo no? Roqueto Sale disparado Luffy por la ventana ¡Fuego! Les disparan Pero Luffy llega Y ataja todas las balas Tú Luffy Mugiwara Mugiwara es Sombrero de paja Como si nada Plunny Devuelve todas las balas Las absorbe con el cuerpo Y las repele Muerto de la risa ¿Qué demonios eres? Yo soy el que se convirtirá En el rey de los piratas Toma ¿Cuál es la tuya? No sabía cuál era Así que traje las tres Son todas mías Porque lucho con las tres Dice Zoro Si luchamos juntos aquí Te convertirás en un criminal A no ser que prefieras morir aquí Eres como el demonio Pero es cierto Antes que morir Antes que morir aquí Acepto tu invitación Seré un pirata Ya aquí Zoro se convierte en pirata Ahora tenemos brazo Brazo de Hachamorgan ¿Cómo llegó a ser lo que es? Soy el primero Dibujan el Mepo Bueno estas son historias De Oda De como dibujo a ciertos personajes Pero No me llaman mucho la atención Vamos a abrir el capítulo siguiente Que es el capítulo número 6 Este de acá Muy bien Vamos a abrirlo Y a continuar Lo que es One Piece Capítulo 6 Venga Date prisa y esa también Serás mi Nakama Ya porque decidió Puedes quedarse Ese chico ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo pudo repelar Todas las balas? Capítulo 6 El primer miembro Este es el primer Nakama de Luffy No es normal Ha debido comer una Kuma no Mi Comió un tesoro del mar Su habilidad ¿Se debe a esa fruta? Capitán Ese chico está desatando a Zoro No se lo permitáis Si la bala no funciona No usaremos espadas Para matarlos Wow Mierda No puedo con este nudo Venga hazlo ya Me he desmayado No recuerdo Oh claro Le acabaron de disparar Dame tiempo Haces mucho ruido No tenemos mucho tiempo Luffy, Zoro Cuidado Bien Un lado menos Bien le quito uno Idiota rápido Dame mis espadas Le acaso quitar un brazo Que todo se ponga Todo el que se ponga Moirá Entonces Kobe ya está presionando Porque los van a Les van a Les van a dar espadas a todos Pero Zoro Se desata Y rompiendo las cuerdas Usa las tres espadas Una en la boca Y cada una en un brazo ¿Pero qué? Oh increíble Que nadie se mueva O todos moriréis Ups que miedo Te he dicho que me no iría a ti Total después de este incidente Seré un criminal Pero aún así Sigo teniendo mis propios planes Seré el espadachín Número uno del mundo No importa si mi nombre Está limpio o no Bueno o malo No me importa Mientras sea conocido En todo el mundo Si haces algo Que se interponga A mi objetivo Yo mismo te mataré Bien El mejor espadachín del mundo Ya que quieres ser Miembro de la tripulación Del futuro rey pirata Si no llegas a hacerlo Estaré muy decepcionado Bien dicho ¿Qué haces ahí parados? Acabad con ellos Zoro Al suelo Gomu Gomu no Muchi Ahí tira un latigazo Con la Con la pierna Y les da a todos Los envía a todos a la porra Wow increíble Que acabas de Soy un hombre de goma ¿De goma? Capitán no podemos con él Son demasiado fuertes Y además no podremos con Zoro Ahí ya están listos Los dos para pelear Os lo ordeno Todo el que se rinda Que se suicida ahora mismo No necesito escoria Como vosotros Es una orden En serio Y se dispararon varios Se suicidaron algunos Algunos de esos soldados ¿Pero qué hacen estos marines? Soy enemigo de la marina Intenta matarme a mí Claro No quiere que se maten entre ellos Luffy Puedes ganar La gente como tú No tiene energía Derecho a ponerse a mí Soy capitán de la marina Brazo de H. Morgan Yo soy Luffy Encantado Muere Intenta darle a Luffy Pero no le da Wow acaba de cortar la valla Por la mitad O sea tiene muy muy buen impulso El corte del H Y Luffy le da Con las chanclas que tiene Capitán Tú maldito Vete al infierno Sigo vivo Jaja Y le da un golpe en la cabeza Pláquete Es muy fuerte Capitán Morgan No puede devolver ni un golpe Vaya mierda de marín que eres Cargándote mi sueño Y la meta de Kobe Espera Que te esperes idiota Helmepo le está apuntando a Kobe Quieto si queréis que viva Si os movéis dispararé Helmepo Sama Luffy Yo No quiero ser un estorbente camino No me asusta la muerte Lo sé Tú cobarde Kobe No tiene miedo a morir Eh Como te muevas Le mato Hazlo si te atreves Luffy detrás de ti Ya viene con el H Soy el gran capitán de la marina Gomu Gomu no Mientras Zoro se prepara Pistoru Todos tres van a atacar a la vez Rápido papá Y le manda el puño Táquete Y luego de eso Bien Va a tirar el espadazo a Luffy Por la espalda Pero Zoro Lo acaba de derrotar a Morgan Sin problemas capitán Wow Es súper genial aquí Fue súper épico La primera vez que leí este capítulo Y cuando me lo vi en el anime Fue una cosa muy épica Zoro ya es Parte de la tripulación de Luffy Y aquí empiezan ya Las aventuras de Luffy Como van a irse A que siguen Lo veremos en el próximo capítulo Así que No se pierdan El capítulo número 7 Posiblemente capítulos 7 y 8 De One Piece Del manga de One Piece No me han quitado todavía Por copyright Todavía animation Todavía no me han quitado Todavía no es la que La que tiene copyright de esto Si no La registración en Jump Esperemos que no haya ningún problema Así que Yo soy Alan Y esto es El Colmo Games Adiós Nos veremos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.